Cuatro años transformadores, México vive un cambio de régimen. Las expectativas eran altas, pero los resultados caen a cuentagotas. El presidente López Obrador tomó al país con una cifra escalofriante, 35.200 homicidios en 2018. Hasta octubre de 22, el número ya va en 35.815. Anualmente en México, desde que inició el gobierno obradorista, 34.500 personas mueren asesinadas. Todos los días hay alrededor de 1.200 a 1.600 detenciones en el país. Y por otro lado, como lo has visto tú los jueves en la conferencia mañanera, pues se da a conocer avances en investigaciones. En 2018, el PIB creció al 2.2%. Para 2021, el PIB creció 4.8%, pero este venía de un descenso del 8.2% en 2020, año del confinamiento. El exceso de mortalidad es una realidad. En 2018, México registró un total de 722.000 muertes por diversos motivos. En 2021, el Inegi contabilizó 1.122.000. Las víctimas de la pandemia y las enfermedades que no han sido controladas tienen de cabeza al sistema de salud mexicano. Tenemos esta capacidad limitada del Estado mexicano para poder hacer frente a las demandas crecientes de un salud. La educación también fue golpeada por el confinamiento. Entre 2018 y 2020, el rezago educativo creció 0.2%, al pasar de 19 a 19.2. Por otro lado, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos señaló que en 2022, el 29.1% de las personas que tienen 15 años o más viven rezagadas. Gente que está al frente del sector público tiene estudios de educación superior en su inmensa mayoría en el sector privado. Solo faltan dos años para que termine el gobierno que vino a transformar a México. Las cuentas pendientes son obesas. La consolidación de un proyecto estable está lejos de ser una realidad. Meganoticias, Jorge Espejel.